¿Creer en Jesús es todo lo que necesitamos para ser salvos? ¿Por qué la gente cree que todo lo que tienen que hacer es creer en Jesús? Un ejemplo es, ¿por qué Jesús envió a sus discípulos a predicar? Si tan solo tuvieran que creer en Él para ser salvos, sería fácil de hacer y tendrían muchos seguidores. Recuerda que Jesús les dijo que serían procesados y que algunos serían asesinados. Entonces, ¿qué piensas ahora? La respuesta que da la Biblia a los cristianos creen en Jesús, creen que Él murió por los pecados de todos nosotros 1 Pedro 3 y 18. Pero, para salvarse, hace falta más que solo creer que Jesús es nuestro Salvador. Los demonios también creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no van a salvarse, sino que van a ser destruidos Lucas 4 y 41 Judas 6. Aprender lo que de verdad enseña la Biblia 2 Timoteo 3 y 4. La Biblia dice que el apóstol Pablo y Silas le dijeron a un carcelero, «Cree en el Señor Jesús, y tú y tu casa serán salvados». Y, después de eso, empezaron a enseñarle la palabra de Jehová Hechos las 16 y 31, 32. Así que, para que el carcelero pudiera creer en Jesús, primero necesitaba aprender algunas cosas básicas de la palabra de Dios. Necesitaba tener un conocimiento exacto de las Escrituras 1 Timoteo 2 2.3, 4. Arrepentirse Hechos las 3 y 19. También tenemos que arrepentirnos, tenemos que sentirnos tristes por todas las cosas malas que hayamos hecho o pensado. Los que nos rodean deben ver claramente que estamos arrepentidos, que ya no hacemos cosas que ofenden a Dios, sino cosas que demuestran ese arrepentimiento. Hechos 26 2.20 Bautizarse Mateo 28 2.19 Jesús dijo que para ser su discípulo hay que bautizarse. El carcelero al que mencionamos antes se bautizó Hechos las 16 y 33. Lo mismo ocurrió después de que Pedro le enseñara la verdad sobre Jesús a un grupo de personas. La Biblia dice que se bautizaron los que aceptaron de buena gana su mensaje Hechos las 2 y 40, 41. 1. Obedecer a Jesús Hebreos 5 2.9 Los discípulos de Jesús demuestran por su manera de vivir que obedecen todo lo que Jesús mandó Mateo 28 2.20. Lo ponen en práctica. No se limitan a oírlo Santiago la 1 y 22. Aguantar hasta el fin Marcos las 13 y 13. Los discípulos de Jesús necesitan aguantar para salvarse Hebreos las 10 y 36. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue muy obediente a las enseñanzas de Jesús y muy leal a Dios. Y lo fue desde el día que se hizo cristiano hasta el día que murió un Corintios las 9 y 27. ¿Me puedo salvar si recito la oración del pecador? En algunas religiones las personas recitan oraciones como la oración del pecador y la oración de salvación. En ellas suelen reconocer que son pecadoras, y que creen que Jesús murió por sus pecados. También invitan a Jesús a entrar en su corazón y en su vida. Pero la Biblia no habla de la oración del pecador ni dice que haya que repetir oraciones como esa. Algunos piensan que, si una persona recita la oración del pecador, tiene la salvación eterna asegurada. Pero ninguna oración garantiza la salvación. Somos humanos, y siempre estamos cometiendo errores 1 Juan 1 2.8. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos a pedir perdón por sus pecados una y otra vez Lucas 11 2.2, 4. De hecho, algunos cristianos que tenían la esperanza de la salvación eterna perdieron esa oportunidad porque dejaron de servir a Dios Hebreos 6 2.4 6 2 Pedro 2 y 20, 21. ¿Cuál es el origen de la oración del pecador? Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el origen de esta oración. Algunos dicen que esta tradición empezó durante la Reforma Protestante. Otros creen que la oración del pecador empezó a rezarse durante los movimientos religiosos de los siglos XVIII y XIX. Sea como sea, la Biblia no apoya esta práctica. Es más, es una práctica que va en contra de sus enseñanzas.